Ahí ya está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te tienes que echar una huella, ¿eh? EWolf, pues una huella, ¿ya me entiendes? ¿Qué le ha pasado a Septi? Que se ha caído pero que no le carga el personaje. Sí, vicionismo y no, porque no tiene parte abajo, pero... Ahora eso sí, ¿nos va a seguir hasta Flashwater o es cosa mía? La... La pelea. ¿Sí? Y si ha venido a matarlo. Aunque lo dudo. Eso es. Ahora sí. Mucho mejor. Vale. A ver. Habría que... Eh... Tú... Necesitas esto más. Bueno. Vale. Podemos ir arriba y mirar cuánto... Cuántas culatas tenía yo. Sí. A lo mejor te puedes hacer algo mejor. Sí, algo que vuelve mejor o... Eh... Mira antes... A ver. Vamos a ver. Armas con distancia no. Necesitas o cinco o seis para un arma de repetición. Vamos a mirar. Ay, perdón, mi Nino. Si, no. Sonido 5 de enero. Pues,30, leonro, los batistas sarei con un entrenamiento, y sonido mía. Ah... Ah.. Tédala. Más de tricas. Que закон. Ahora sí. Ha venido hacia aquí. Sí, sí, pues eso, que viene a decir esto, ¿no? Bueno, funciona. ¿Dónde se supone que está? Creo que es la zona principal, en la plaza. Vamos a ver por eso. Vamos a ver. ¿Dónde se supone que está? Bueno. Desde luego, no sé a qué venía a decir, pero tan importante no será. Eh, pues lo que te estaba diciendo. ¿Aproximadamente cuánto? Eso es lo que vamos a mirar. Vale. 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 solamente tengo las dos que conseguí allí. Pero tengo piezas de cañón, de armazón y demás. Mejor la revólver navy de momento, hasta nuevo. Yo si tienes un revólver ya te aconsejaría que no hicieses otro revólver. Es que este es malísimo. Pero funciona y un navy cuesta literalmente medio fusil. Un navy no vale medio fusil. Bueno, tendré que seguir recolectando hasta tener las piezas. El resto las tengo por suerte. Solo es culata, no me falta. Bueno, si consigo las demás, tal vez temprano me puedo hacer otra arma. Yo que sé, puedo dejar por la escopeta recortada y toda esa pesca. Esas armas que no tengo yo. Exactamente. Si es por eso, yo tengo que aprovechar para descansar un poquito. ¿Qué? ¿Qué? Malditas escaleras Entonces, ¿tú te vas a descansar? Sí, un rato Vale ¿Sabes lo que me parece raro? ¿Qué? ¿No ha venido en uno de estos caballos? El pintado ¿Cuál es? El pinto, este El palomino Vale ¿Y no se ha ido con él? ¿Le habrá dado un dolor de cabeza de esos? ¿O también puedo haber venido aquí? No lo sé Bueno, supongo No sé ¿Te vas a descansar ya o más tarde? Sí, voy a descansar y luego vuelvo Después Vale Vale, vale, vale No pasa nada Pues échate una siesta Que te lo has ganado Sí Pues bueno Nos vemos después, compañero Venga Descansa ¿Qué coño? ¿Se ha cerrado? O sea Se cierran solas Sí ¿Y a ver eso también? No Ah Esto lo hemos hecho Pasivo No, ya Joder Lo que decía Voy a descansar Sí Pues Venga Échate en la siesta Anda Gente Yo Me voy a Voy a comprar un piti Y me voy a mear un momento ¿Vale? No No se podía comprar un piti ¿Verdad? ¿O sí? Ah No No se puede comprar un piti No piti Piti Pues lo voy a dejar fumándose un puro Yo que sé El caso es que me voy a mear ¿Vale, gente? Tío A mí lo que me raya es ¿Ha venido? ¿Ha dejado El caballo? Se ha pirado Pero ¿Quién? La pelirroja No sé Ahora vuelvo La pelirroja No sé ¿Qué pasa? ¡Dime! 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 Yo voy a aprovechar ahora para hacer la miniatura en lo que estamos solos. ¡Dime! 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 O sea, hay una en Valentine Que es la chiquilla Que es la chiquilla Y ahí está Y ahí está Y ahí está Vale, creo que sí Buen día Sí, vale, sí Creo que es Cherry No lo sé Se saben cuidar Más que de sobra Tú qué vas a hacer Debería cazar Si nos ponemos así Pero Es que hay muy poco que hacer Es que hoy hay muy poco que hacer Hay entre cero y nada Claro, es que ahí está la cosa Pero tampoco quiero hacer otro día De cortar antes de tiempo ¿Sabes? No quiero farming No quiero farming Vamos a ir a ver si en Van Horn Hay alguien Algo Es que Vamos a estar más bien quietos Es que no hay No hay No hay Ahora mismo Vamos a ir a ver si en Van Horn ¡Gracias! Es una putada, tío. Lo que tengo claro es que si vemos un animalito lo cazamos y lo convertimos en carne en valentine. Porque de carne sí que vamos un poco... No, eso no lo puedo... Eso lo recojo, sin más. No da chicha. Los patos sí, pero esto está lleno de zetas. ¡Gracias! Caballo, ¿quieres quedarte quieto, gilipollas? He perdido a los coyotes por el puto caballo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!